¡Suscríbete al canal! 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 Me resultó curioso Sí, sí, sí Por ejemplo, la verdad es que creía que yo, el que me gustaba de él, me persiguió hasta una cabaña Qué mal rollo Y estuvo en la puerta como 15 minutos Qué puto mal rollo Eso fue el campamento de... Hago un pequeño spoiler, para la gente que haya escuchado la historia Si la pava tiene interés por nosotros, después de ese día, va a perderlo Qué creepy Luego, la segunda vez, me iba a preguntar Me preocupaba porque estaba en la puerta, y me quedé en el fondo Sí Y me quedé, y me dijo, a ver si hay que lo mejor no se podía leer los labios, porque no aburre mucho Entonces, me llevo diciendo, esto es mi emocionista Y me dijo, no O sea, ya sabes Diciendo, no puedo verlo, me han pillado, no sirvo ni para espiarse, pero también en serio Yo iba a modos mía, y si no sabía de igual a eso Y me paré un chico Y me voy a ver a video ¿Verdad? 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 ¿ Evet? ¿Quién... Sí, sí, sí. 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 Ok. Encuentra el cartero. Vamos a por el cartero. ¿Puedo ayudarte? Justo me enviaste los pacientes a la iglesia de misión. ¿Qué ha sucedido con ellos? Uno de tus personas los llevó. ¿Pero qué ha sucedido? ¿Pero qué ha sucedido? Esos idios. Ellos robaron nuestra mierda. ¿De qué camino han ido? Ellos salieron ahí. Se han ido corriendo. ¡Joder! Se han ido. Se han ido. Gracias. He robado. Bueno, técnicamente no he robado. ¿Pero es mi DVD de Recife? Quiero comprarme unos jesús. ¡Qué chulo es el gran robador de cosas! ¡No hay trabajo de hecho! ¡Ey, mierda! ¡Déjame de vuelta nuestras botas! ¡Están nuestras botas ahora, a*****! ¡No hay trabajo de nadie! ¡No hay trabajo de nadie! ¡Esto es lo que hago! ¡Vamos a esto juntos! ¡No! Los rosas no las moradas, sí. ¡No hay trabajo de nadie! ¡No hay trabajo! ¡No hay trabajo de ¡ achternaño! ¡Ey! Tendrán al noPEo. ¡Niste de mitaste! ¿Donde tiene mi FB? ¡Andy fuqtransit financiera devastando la escra сеñar con laاتre de mi? ¿por qué no pastamos las FBs? Los nuggs son buenos. Entonces, ¿porque te compras tantos nuggs? Quiero decir, esto parece un poco excesivo. ¡Hola, buenas! ¡Retail! ¿Tienes algo para que te sientas mejor? ¡Venimos a poner unos nuggs! ¡BOOM! Tienes como un millón de nuggs. ¡No! ¿Pero de tener unos nuggs? ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Hola, kev! ¿Estamos tan malogados por esta situación? También. ¡Recordamos de telecinaje! ¡Vamos incluso un te! ¡Ahora, espera, espera! ¡¿Pero debes?! ¿Puedo ir yo? ¡Oh! ¡Ah! 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 Sí, todavía estamos chercheando algo. ¿En serio? Creo que hay un idolo en una tienda que podemos ver... ¡Ah! Espera que he llegado. ¡Ponk! No sé que me esperaba, la verdad. Perdón. No es mío. Disculpe. Actan como los colectivos están mirando. Están pidiendo los naves. Están pidiendo los naves. ¿Te imaginas? Están pidiendo los naves. Un globo. Están pidiendo ahí. ¡Hostia! Hay que hay encima de alguien. ¡Suscríbete! ¡Esto es tu turno! ¿Y si se me raya el coche? ¿Eh? ¿Estás despertado? No. No se me raya el coche. 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 ¡Esto es la verdad! ¡Esto es la verdad! ¡Está listo para morir! ¡Ojo! ¡Están listos para morir! ¡Están listos para morir! ¡Esto es la verdad! ¡Están listos para morir! ¡Están listos para morir! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? Este es mío. Si he visto pavado, las mujeres están conmigo. ¿Cómo? Espera, que tardan más de lo que pensamos. Kevin. Creo que es todo lo que pedimos. Mira, Kev. Este es para ti. ¡Oh, Dios mío! ¿Es un刀 de chef? Ustedes son los mejores. No hay nada. No nuggets. Pero... Porque suena como una boquina. ¿Por qué? Como... Como puedes. Me gusta este coche. Este es un coche. Este es un coche. Pues porque... Yo no sé. La verdad. Es un coche. No quiero. No quiero. No. Ahora, a para acá. Estoy aquí. ¿Qué pasa? Tenemos que ir a la FBs ASAP. Están remunerando el Mechaburger. ¿El qué? ¿El toy? ¿No recuerdas? Parece que un hamburguesa, pero se convierte en un robot. Líptido de edición remunerado. Vamos. Vamos. Vamos a ir a la FBs ASAP. Ah... Ves, creo que tuve un Mechaburger de vez en cuando. Todo el mundo tuvo uno en el mes cuando yo era 9. Fue la más popular... No puedo. No puedo. Y... No puedo. ¿Quieres que realiza tu infancia? ¡Cierto! No hay problema. Vamos. Es de mi negocio, hay que hacer publicidad. ¿Cuántos negocios tiene? ¡Si! A ver, tengo. Vamos a hacer... Vamos a calcular, ¿vale? Tengo. El... El negocio... ¿Vale? De los seguros El rol en vivo Talleres Una planta de De residuos tóxicos Y Una taquería llamada Chalupacabra Oh, mierda ¿Crees que están todos aquí para el Mecca Burger? No importa si están Podemos mezclar a la cabeza de la línea Bienvenido a los FBs, voy a tomar tu comida Uh, sí, hola ¿Puedo pedirle una caja de poca de poca de poca con un Mecca Burger? En azul si tienes ¡Vale a los Mecca Burgers! ¡Dio! Bueno, hay otro FBs en Marina del Lago ¡Vamos probar ahí! Perdón Gracias Gracias Siempre con educación, ok De acuerdo ¡Vamos! De acuerdo Claro, estoöta ¿Vamos a tomar un Mecca Burger? Seguimos, ¿no? ¿No tees que decimos? ¿Mejor a hacer? Sí de hecho concretamente la historia de ¿qué diablos están haciendo aquí? siendo pretentios anárquicos y llegando a todo el camino ¿qué más? bueno, ellos están entre mí y yo